¿Dónde está la piedra? El capullo de Frank y cuatro dedos. Salen un diamante del tamaño y un puño. Sin fluorescencia, una piedra preciosa. 86 kilares. Ningún trabajo. 50 grandes por medio día de atrás. Es un tiro con cuatro dedos y un malet. Queremos esto. Quiero una nueva, Tommy. Y tú me la vas a comprar. ¿Qué tiene de malo esta? Nada, Tommy. Esta es de super lujo. Vale, tío. Manequí. Lo siento. ¿Por qué no las devuelves al dinero y te quedas con la vida? ¡Anda, tío, tío! ¡Espera! ¿Por qué cojones metiste a George el guapo en un combate de boxeo sin guantes? ¿Conseguimos otro boxeador? ¿Por qué no usamos al puto jetado? Asegúrate de que tu hombre caiga en el cuarto asalto. Tengo un combate sin guantes dentro de un par de días. Y quiero usar al gitano. ¿Qué pasa si el gitano noquea al otro boxeador? Si es que no pienso en lo que piensas, Tom. Ahora sí que estamos jodidos. ¡Gracias! 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 ¡Migri! ¡Voy a cagar!